Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Tengan todos muy buenos días Nos alegra mucho poder conectarnos con cada uno de ustedes a través de esta transmisión de la Santa Eucaristía Enviamos un saludo muy especial a todos los enfermitos en sus casas o de pronto en los hospitales A los cuales siempre colocamos aquí en el altar del Señor Hoy oramos de manera muy especial por todos los diáconos de nuestra arquidiócesis y del mundo En la fiesta de San Lorenzo Colocamos acá su ministerio y le pedimos al Señor que los haga verdaderamente servidores de su palabra Por eso yo los invito a todos a que antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten misericordia de nosotros 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 Ten piedad, hijo, Ten piedad, Ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, Ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo amor encendido resplandeció en San Lorenzo, fiel en el servicio y glorioso en el martirio, concédenos la gracia de amar lo que Él amó y poner en práctica con obras lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra vida. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Tu palabra reanima nuestra fe y nos muestra el camino del amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Los aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aburrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra del día de hoy está inundada con un perfume de santidad, porque quiere que cada uno de nosotros lleve su vida a un grado máximo de entrega al Señor. Por eso, vamos a través de estas lecturas a descubrir cómo podríamos ser santos nosotros el día de hoy. Es lo que yo los invito a que reflexionemos en este momento. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta, basados en el Evangelio que hemos escuchado, es esta parábola que el Señor nos quiere dar a conocer con este granito, esta semilla de trigo que cae en la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que para ser santos hay que entrar un momento en el anonimato y en la oscuridad. No en la oscuridad como la hemos visto como pecado. No, sino en la oscuridad, más bien como intimidad, donde yo entro con Dios y me presento ante Él. Si nosotros hemos querido ser santos en algún momento, si sentimos ese deseo de que nuestra vida vaya más allá de lo que estamos acostumbrados, tenemos que entrar en la oscuridad, es decir, en intimidad, en el secreto y dejar que Dios empiece a actuar en nuestros corazones. A veces no crecemos en la fe porque no tenemos este grado alto de intimidad en el que Dios va moldeando nuestro corazón y a la imagen del barro con la arcilla, como lo leíamos algunos días, va trabajando nuestro corazón. Pero hay que dar un paso más. Y es que este grano, esta semilla, cuando cae en tierra, tiene que morir. Una de las necesidades para nosotros alcanzar la santidad es poder morir aquellas cosas que nos han hecho mucho daño, pero es sobre todo empezar a dejar que Jesús tome un grado alto de importancia en nuestro corazón con respecto a lo que nosotros hacemos. Morir es dejar que Jesús viva. Morir es entender que hay cosas que en nuestro corazón pueden que nos estén haciendo daño en este día y hay que renunciar a ellas. No podemos esperar más. Finalmente, para alcanzar la santidad, necesitamos aquello a lo que nos inspira el santo que celebramos el día de hoy, que está en constante consonancia con el evangelio que hemos escuchado también. También tenemos que aprender a servir al otro. Y para entender qué significa servir, les voy a presentar, aunque sea, tres ejemplos muy sencillos para que entendamos qué es verdaderamente el servicio. Primero, un maestro de escuela que no se conforma con dar clase, sino que viendo que uno de sus alumnos se está descarriando y sus papás no hacen nada, se entrega a él. Estoy seguro que quizás muchos de nosotros recordamos a algún maestro, algún profesor que marcó nuestra vida por una enseñanza o por una corrección que nos hizo. Servir es dar más de lo que nos corresponde. Segundo ejemplo, una tía que no tuvo ni hijos, ni esposo, sino que decidió quedarse en su hogar cuidando, o a los papás o a los sobrinos. A estas tías les hemos llamado viatas, solteronas y muchos otros apelativos. Pero yo les pongo otro nombre. Podríamos decirles que son unas mujeres santas, porque han entregado toda su vida por el bien de los demás. Tercer ejemplo, unos niños que han tenido que criarse prácticamente solos, que sus papás, por ser muy pobres, han tenido que trabajar todo el día. Y ellos no solamente son hijos, sino que son papás y cuidadores al mismo tiempo de sí mismos, que han salido adelante y que quizás nadie le ayudó a hacer las tareas. Un niño que tuvo que criar a sus hermanitos y tuvo que sacrificarse por el bien de su familia. Eso es servir. Servir es ser capaz de entregar la vida por completo. Y para finalizar, miremos un poquito lo que nos dice la vida del santo que celebramos hoy, San Lorenzo. Perseguido por la iglesia, amante de los más necesitados, un día el alcalde de Roma, él era uno de los siete diáconos de Roma, le pide que le lleve todos los tesoros de la iglesia. Y le dice, listo, dame tres días y te los conseguiré. Él va y reúne todos los pobres, lisiados, marginados, ciegos, cojos, lepra, todos, todos, los pobres de Roma, los fila y le presenta al alcalde y le dice, este es el tesoro más grande de la iglesia. Seguro que ni siquiera el del emperador se compara con el nuestro. Por esto el alcalde decide darle muerte. Y la peor de las muertes, lo acuesta en una parrilla y allá lo asa. Él, una vez está completamente quemado por una de las partes de su cuerpo, le dice, verdugo, ya estoy listo, volteame, me falta el otro lado. Lo voltean y lo queman por el otro lado de su cuerpo. Así hasta morir allí. Qué bueno que nosotros entendiéramos hoy que nuestro mayor tesoro no son los bienes, no es la riqueza. Nuestro mayor tesoro son las personas que Dios nos pone en el camino para poderle servir a Él a través de ellas. Por eso, qué bueno que hoy quedáramos antojados de santidad, antojados de servicio, antojados de dar la vida por el otro, porque cuando nos entregamos somos más fuertes. Quisiera finalizar con una pequeña frase que alguna vez una de mis mamás espirituales, cuando todavía apenas era un catequista, me enseñó. Es mejor desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo. Que hoy esta Eucaristía nos sirva para refrescar nuestro deseo de santidad, para librarla a veces de ese dolor o sufrimiento con el que hemos relacionado la santidad y por el contrario, sintamos una santidad fresca, tranquila, que se entrega por el otro. Elegiste el Señor para quedarte frutos inmensurgidos de la tierra pan y vino sembrado por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa que sepamos, Señor, ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera que sepamos, Señor, ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera hoy trayendo espiga hoy trayendo espigas y decimos nos llegamos, Señor, hasta tu mesa para unir a la empresa de tu hijo el gozo y el dolor de la cosecha que sepamos, Señor, ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera que sepamos, Señor, ser tu pan bueno y apagar en el mundo la tristeza orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la bendeciría de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta, bondadoso Señor, los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de San Lorenzo y haz que sean para nosotros auxilio de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno porque la sangre de San Lorenzo Mártir derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil o fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito es que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito es el Señor bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro arzobispo Ricardo sus obispos auxiliares el Quini Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección en especial de aquellos que han fallecido en estos tiempos del COVID y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos junto la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu Espíritu con el pelo de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso dichoso los invitados a la cena del Señor el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor dice el Señor el Pecado del mundo el pecado del mundo ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? El sol más hermoso que las pérdidas que ocultan los mares A mi sol entre tantos mortales del pecado